Solo medianas Se dicen que las notas del último examen de alemán de un grupo de 40 alumnos es esta 2 han sacado 4 Se han estudiado menos que... vamos 4 han sacado 4 6 han sacado 15 Clase mediocre 7 han sacado 11 8 han sacado 5 y 9 la ha sacado nada más que 1 el empollón Entonces para hacer la mediana quito la pesca esta Eso es lo que tenemos que hacer Bueno, vamos a hacer un par de columnas más Vamos a hacer porcentaje La frecuencia acumulada 4 4 4 más 4 es 8 8 15 más 8 es 23 23 más 11 es 34 34 más 5 es 39 39 más 1 es 40 Y ahora voy a calcular porcentaje Y ahora voy a calcular porcentaje dividiendo 4 entre 40 Y multiplicándolo por 100 10% Porcentaje acumulado Oso entre 40 Oso entre 40 ¿Cuánto es? 20% 23 entre 40 57,5% 34 entre 40 34 entre 40 Oso 75% 39 entre 40 97,5% Y 40 entre 40 100% ¿Por qué calculo los porcentajes acumulados? Porque por ejemplo La mediana es Para calcularla hay que buscar el intervalo de la mediana Que es el primero que se pasa el 50% ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este Este es el intervalo de la mediana Y ahora lo voy a hacer sin fórmula Como un machote Y luego voy a ver Vamos a ver Y yo Tonto tío Si esto No tiene intervalo El que es tonto es tonto Y ya está Aquí la mediana ¿Cuál es? 6 ¿Y el primer cuartil? 4 No El primero que se pasa es el 25 6 Y el cuartil 3 El primero que se pasa es el 75 7 Se ve Que en esta distribución Están todos Arremolinados Entre el 6 y el 7 ¿Lo veis o no? Los que sacan Distinto de 6 o 7 Son unos rar unos ¿Ven? La madre que me parió Bueno, ya que estamos Ya explico lo que es el percentil Y me quedo tranquilo El percentil 90 Es el primero que se pasa de 90 ¿Cuál es el percentil 90? 8 O sea que puedo decir Que el 90% de la clase Ha sacado menos de 8 El percentil 10 El primero que se pasa de 10 ¿Cuál es? Pues no Cuando te quedas con el exacto Lo que tienes que hacer Es coger la media De este Y del siguiente Sería 2 más 4 Partido 2 Mira, ya me ha servido pargo 3 Sería el percentil 10 El 10% Está por debajo de 3 Lo cual es cierto Porque los 4 que sacan 2 Son el 10% De la clase Psss 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 Psss